Reros del Espacio Episodio 10 El peligro invisible Enfurecido por la victoria de Flash sobre el orangupoide Y contemplando la posibilidad de capturar a Flash, Bultan y los demás Min promete dar una fiesta en su palacio En la que concederá la libertad a Flash y a Varin Y les permitirá elegir la novia que deseen A pesar de su promesa Min ordena al sumo sacerdote que acabe con el terrícola Bajo pena de muerte si fracasa El ladino sacerdote conspira con la princesa Aura Y tras darle a Flash la droga del olvido Y ordenar a los guardias que le transporten por el túnel del terror Hasta la guarida del dragón de fuego Esta es la guarida del dragón Está durmiendo Podemos pasar ¿Estás seguro? Sí, mi princesa Solo este gón podría despertar Nos sigue un grupo dirigido por el príncipe Varin Si rescatan al terrícola Mi cabeza estará en peligro Debemos continuar ¡Guardias! ¡Guardias! Por tu culpa va a morir ...he servido a mi emperador. ¡Quietos! ¡Lo destruiré con esta granada! ¡Sacrilegio! Habéis matado al dragón que custodia el palacio sagrado del gran dios Dao. Le han dado una droga muy fuerte. Tenemos que llevarle al palacio. Puedo reanimarle. Pero quizá no pueda acabar con los efectos de la droga. No podrá recordar nada de su pasado. Muy bien. Ya estamos listos para recompensar a los héroes del torneo. Traed al terrícola Flash Gordon. Terrícola, para salvar tu vida, tienes que elegir a tu prometida entre la princesa Aura, mi hija... ...o la terrícola de Hilarden. No deseo elegir novia entre desconocidas. No deseo elegir novia entre desconocidas. El terrícola acaba de elegir a su prometida. Esto es obra de la princesa Aura y de ese astuto sacerdote. Tú y yo no somos desconocidas. Ven conmigo y te lo contaré todo. ¡Protesto! La elección se ha efectuado siguiendo las normas de mi bando imperial. Aquí ha habido engaño, brujería. Preguntad a este sinvergüenza qué le ha hecho a Flash Gordon para que olvide a sus amigos. Estás abusando de tus privilegios invitados, Rey Pultad. Y no me limitaré solo a eso. Voy a sacar a Flash de aquí. Abrir paso. Y ahora, mi bella terrícola, tengo un recado para ti. ¡Soltadme! ¡Pagaréis por esto! Le han debido dar a Flash la droga del olvido y se lo ha llevado a la princesa Aura. Bultad protestó y Ming lo ha encerrado. Traer a Flash aquí. Puedo contrarrestar esa droga. No sé si vendrá. Nos ha olvidado. Hay que alejarle de la princesa. Puede perder la memoria para siempre si no actuamos ahora mismo. Voy a preparar lo que necesito y me reuniré con vosotros. ¿No lo recuerdas? Viniste aquí desde un lejano planeta, buscándome a mí. Mis enemigos han intentado separarnos a la fuerza. Todo me parece tan confuso. Pero creo que te recuerdo. No han conseguido que me olvidaras. No. 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 Es una de las esposas del emperador. Y debería irse. Debería comprender que sobra aquí. No. 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 Ahora ya estáis por el sol. Retira Dale, ¿dónde está Flash? Ahí dentro con la princesa Aura No me conoce y tampoco quiere verme Tenemos que llevarle con sarco Hay que darse prisa Lo siento, princesa Aura Pero Sarcov necesita a Flash en el laboratorio ¿Sarcov? ¿Quién es usted? El príncipe Varin, ¿no me reconoces? No ¿Qué es lo que quiere? No lo sé Quiere hacerme daño Defiéndete Pero soy tu amigo He venido a ayudarte He dicho que te defiendas ¡Gracias! 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 Deja el inconsciente, Barry. Ayúdame a llevarle al laboratorio. Rápido, antes de que la princesa Aura informe a mí. Dale, tira la puerta. Pronto recuperará la conciencia. Está seguro. No es nada grave. Enseguida estará bien. Y su memoria. La recuperará. Estos rayos anularán los efectos de la droga. Muy bien, gracias. Profesor Hensley, todo está listo. Espero que funcione este nuevo instrumento, porque es nueve veces más potente que el anterior. Encienda los conmutadores, eh, disculpen. Allá vamos. ¿Qué es esto? Una llamada de la tierra. Están pendientes de Flash. Avísadme si se mueve. Llamando al Dr. Sharco. Aquí el Dr. Sharco. ¡Sarco! Al habla el Dr. Sharco. Desde Mongo. Desde el planeta Mongo. Aquí, Sharco. Al habla, Sharco. ¡Sarco, al habla! ¡Sarco! ¡Sarco, transmitiendo desde el planeta Mongo! Aquí, Sharco. ¡El Dr. Sharco. ¡Oh! ¡Sarco! El planeta Mongo. Rápido, sintonice su frecuencia. No pierda el contacto. Tengo que transmitirles un mensaje. Vuelve a intentar. Díganles que Flash sigue vivo. Aquí, Sharco. Al habla el Dr. Sharco. Han llevado a Flash al laboratorio. Si permites que Sharco le devuelva la memoria, te quitará a Deil Arden. Ese hombre ya ha perturbado mi imperio durante demasiado tiempo. Le he mantenido vivo solo por ti. Oficial, ve al laboratorio a buscar a Flash Gordon. Y cuando le encuentres, ejecutaré allí mismo. No quiero volver a verle vivo. Sí, maestad. No puedes hacer eso, padre. Me pertenece. Ya lo has oído. ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? ¡Sarco! ¡A la habla el Dr. Sharco! Desde Mongo. Desde el planeta Mongo. Aquí, Sharco. Es inútil. Hemos captado ese mensaje por casualidad. Es imposible localizar esa frecuencia, profesor Gordon. Sigue intentando. Es inútil. Tendré que aumentar la potencia para que me reciban. Te está despertando. Dale. Flash. Flash, ¿me reconoces? ¿Que si te reconoce? Pues claro que sí. ¿A qué vienes? No podías recordarnos a ninguno. Te drogaron para que nos olvidaras. ¿Qué ocurre? Abril. En nombre del emperador. Aléjate de esa mujer. ¿Qué queréis? Su majestad imperial ha ordenado que te ejecutemos. Aquí y ahora. A un lado. O merece o tus amigos morirán contigo. Tranquilo, Flash. Ponte. Preparados. Apunte. Abone. Abone. MB. ¡Gracias! ¡Gracias!